Ahora te quitaré tu disfraz. ¡Y salve! ¿Sus compañeros qué dicen? También les voy a quitar el disfraz. ¡No, no, no! ¡Tú, el dios del trueno! ¿Pero acaso el trueno no es sólo el sonido del rayo? ¿Tú quiénes crees que somos o qué? ¿Dioses policías? Si Asgard tiene problemas, los Asgardianos tienen que resolverlos. Dios, mi héroe, Zeus, está asustado. Sí, estoy muy asustado. Cor tiene la negro espada. Eso significa que si quiere nos asesina. Estamos a salvo aquí. Tú, amigo mío, tú estás a salvo aquí. ¡Ahora te voy a volver a vestir! ¡Sas, sas! Porque este es el templo dorado del dios. Si no vas a darnos tu apoyo, déjanos usar tu arma al menos. Se llama relámpago. ¿Nos prestarías a relámpago? ¡Relámpago! ¡No! ¡Que nadie tenga miedo! El carnicero de dioses nunca llegará a eternidad. Es un ser muy poderoso que vive en el centro del universo. Otorga el deseo de la primera persona que logra llegar ahí. Debemos actuar ahora, Zeus. Él no llegará jamás. No tiene la llave. Zeus, lo detendremos nosotros mismos. No puedo dejar que lo hagan ahora. Ustedes ya saben dónde estamos. Y el carnicero podría usarlos para encontrarnos. Así que ahora... No se pueden ir. ¡Tómalo! 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 ¡Tómala! ¡Ven! ¡Estoy desmoronando! ¿Por qué? Aquí abajo. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡No me morí! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Sigues con vida! Haz que las cabras locas vengan. Haré lo imposible. Cuídame la espalda. Ocho en punto, Val. ¡Siete cuarenta y ocho! ¡Siete cuarenta y ocho!